Hola amigos bienvenidos, en esta ocasión les voy a hablar acerca de Timothy Darrow y su encuentro con unos caníbales en una isla llamada Flores en Indonesia, cabe aclarar que esta historia fue narrada en un documental de Discovery, se dice que en 1977 tres científicos se adentraron en las inhóspitas profundidades de una isla llamada Flores en Indonesia, para el estudio de las aves que habitaban en esa región en particular, sin embargo los tres científicos nunca se imaginaron con lo que se iban a topar, el doctor Timothy Darrow fue uno de estos tres hombres que fueron a investigar, sin embargo fue acusado en el tribunal de Indonesia por haber asesinado a sus compañeros en la expedición científica, al parecer y según el testimonio de este científico no fue él quien asesinó a sus dos compañeros, sino que fueron unos seres pequeños los cuales mataron, torturaron y se comieron a sus dos compañeros de expedición, Timothy luchó con todas sus fuerzas para poder demostrar que él no había matado a sus amigos y compañeros, aunque su insistencia de su propia inocencia no le valió para mucho, el doctor Timothy fue condenado a 30 años de cárcel por haber cometido los atroces homicidios de sus compañeros de expedición, el doctor Gary Ward y su guía de la expedición Drahat Zaputra, asimismo se le acusó de tendencias caníbales, ya que al parecer se comió a su amigo el doctor Gary Ward, según los testimonios de los agentes que llevaron aquel año las investigaciones pertinentes, confirmaron que el cuerpo del doctor Gary Ward nunca se llegó a encontrar, los agentes revisaron más de 5 kilómetros de extensión de selva virgen, el único cuerpo encontrado en la escena del crimen fue el del guía Drahat Zaputra, según los informes forenses de aquel año aseguraron que el cuerpo del guía que los acompañó a Timothy y a Gary presentaba lesiones aterradoras, tenía marcas en las piernas de mordeduras, los huesos de su pie izquierdo estaban totalmente fragmentados, la cabeza completamente abierta en dos, pero lo que más aterró a los forenses fue que algunas partes de su cuerpo no estaban presentes, el testimonio del doctor nadie se lo creyó, ya que éste afirmaba que claramente él no había asesinado a sus amigos y compañeros, sino que habían sido unos pequeños seres de menos de metro y medio de alto, finalmente Timothy falleció en febrero del 2013, nueve meses después se encontró la cámara con todos los datos e imágenes que Timothy había descrito en el juicio, sin embargo el documental de Discovery acerca de este caso es falso, pues incluso al comienzo del documental dice que es una historia de ficción inspirada en descubrimientos científicos y en la leyenda del Ebu Gogo, los Ebu Gogo son criaturas humanoides que pertenecen a la mitología de Indonesia, se supone que estos seres viven precisamente en la isla de flores y son caníbales, además de ser rápidos corredores, la idea del documental nació cuando en 2003 unos científicos aseguraron haber encontrado los restos de lo que parecían ser Homo sapiens pero que eran dos o cuatro veces más pequeños que un ser humano adulto, estos restos se catalogaron como Homo floresiensis dado que se encontraron en las flores Indonesia, esto replanteó la cadena evolutiva que estamos todos acostumbrados a ver, por lo tanto se creyó en la existencia de otra especie muy parecida a la humana, así que el falso documental nació entre una mezcla de este hallazgo y de los seres mitológicos conocidos como Ebu Gogo, hasta aquí con este vídeo, muchas gracias por tu tiempo, te agradecería mucho y sería muy épico si te suscribieras, activaras el botón de la campanita y compartieras el vídeo con tus conocidos, te deseo lo mejor para ti y para tus seres queridos.